¡Ey! 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 ¡Vamos! 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 Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El nunca querer Un día salte y se ensarca Nunca deja de saltar Pasa la vida saltando Salta que salta y que salta Solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo sale, se ensarca Si el sapo sale, se ensarca La culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene el estaca? Si el sapo sale, se ensarca Si el sapo sale, se ensarca La culpa no es de la estaca Taca, taca, taca y taca ¿Qué culpa tiene el estaca? Taca, 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 taca y taca Si el sapo se hace en sarta Taca, taca, taca y taca ¿Qué culpa tiene el estaca? Taca, taca, taca y taca Si el sapo se hace en sarta Había un restaurante que con mi lona Tacos de cicadillo y barbacoa Hay gordas de aguacate y de jamón Y sin falsar la vidria con su limón La gente de la talla, de la cuballa También de buena fe, de la merced La gente de altura, la de la cuba Y de la lagunilla, de maravilla Y una mesera, que se pasea Y se menea Y al taco le da el sabor Hay chilaquiles, hay molecosores Que gustan señores Yo estoy pa' servirle a usted Y esta es la mocea Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Cayetano, baila, bebé Cuando baila Cayetano Se siente de emoción Toda distinta en las chamacas Corriendo van para el barbaco Cayetano, baila, bebé Ae, baila, bebé Cayetano, 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 baila, bebé Ae, baila, bebé Cayetano, baila, bebé Chucho se pone checho, cuando van a las 8 Chucho se pone checho, porque quiere su bizcocho Chucho se pone checho, con su nana no me mete Porque no le dan su leche y tampoco su bizcocho Cuando van a las 8, Chucho se pone checho Porque quiere su bizcocho, Chucho se pone checho Con su nana no me mete, Chucho se pone checho Porque no le dan su leche, Chucho se pone checho Cuando van a dar las ocho, Chucho se pone checho ¿Por qué quieres un bizcocho? Chucho se pone checho Y con su nada, doña Meche, Chucho se pone checho ¿Y por qué no le dan su leche? Chucho se pone checho No tardamos casi nada, regresamos al ratito Música DJ Regresamos en breve, por supuesto vamos y regresamos